¡Hey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión a Cori y su armamento, que no os queda otra porque la habéis llegado a dar a 20 likes y entonces pues es lo que hay, ¿no? Ahora toca la parte de las armaduras, que eso lo estabais esperando mucha gente y dos cosas. Uno, os voy a enseñar una cosita que es lo que tengo desbloqueado en la tienda, o sea, en plan armadura de rango X y cosas así. Y si este vídeo vuelve a llegar a 20 likes, mañana o hoy, si hay tiempo, si esto llega a 20 likes, que lo dudo hoy, os enseñaré un consejo para no enfrentaros siempre al mismo monstruo, pero si tenéis el material, lo duplicáis y podéis, sin enfrentaros al monstruo 20.000 millones de veces y a veces que no os toque el objeto y así haceros la armadura que queréis, ¿vale? Eso y que se me traba la lengua, que también. Bueno, a petición de un suscriptor que no diré su nombre porque siempre me ha dado coraje el hecho de que tengo pruebas para demostrar que me lo ha pedido y que la cámara está aquí, que la estáis viendo, vamos, es debido a que ahora las armaduras las tengo más abajo, entonces no vais a ver muy bien los detalles y entonces quiero que lo veáis. Bueno, vamos a enseñar ahora mismo una, por lo menos las corazas de E, Z y X, que ya está, pues, que ya ahí está mi favorita, que me está mirando con una ansia y además que me va a venir bien porque necesito mariposas fantasmales, solamente tengo una y eso, el truco que os voy a enseñar, bueno, truco, truco entre comillas, que os voy a enseñar, es total, lo duplica, ¿no? Y aquí tenemos, la verdad es que son efectos bastante, tienen efectos bastante buenos, la verdad, bueno, en el caso de los butuarios X no cambian muchas cosas, pero otras cosas pues cambian bastante, el hecho de que tengo muy pocas desbloqueas de la X entonces no puedo enseñaros mucho más. El collar chakra lo acabo, o sea, parece ser que lo he visto pero no lo he visto, ¿sabéis lo que os quiero decir? No sé qué da, no da nada, creo, no da absolutamente nada, simplemente defensa, 30 y ya está, ¿sabéis? Simplemente para que te lo pongas. No, no, no lo sé, no sé lo que es eso, la verdad, a ver si alguien me lo explica y ya, bueno. Vamos a empezar a enseñaros las armaduras, las mías, que yo recomiendo y demás, que, y por qué me las he hecho. Realmente no tiene mucha historia. Bueno, vamos a enseñar mi equipo. En primer lugar vamos a empezar con la capucha M M FOMO FU. Es una pedazo de armadura que siempre os ayudará y que la tenéis desde el principio, así que no merece la pena que os cuente nada más. Qué chungo soy. El piercing de protección, que la verdad la hice porque daba autoprotección, sí, esta es muy buenísima para los que utilizan la gran espada y para los que se quieren arriesgar un poquito. La autoprotección lo que hace es poneros, o sea, os ponéis delante del monstruo y automáticamente si tenéis una gran espada, un escudo, una lanza, lo que sea, para poder cubriros, que cubra, no que esquive, hace así, y se cubre directamente, ¿vale? Sí, con esta cara y todo. Entonces, vamos al lío. Realmente lo que más me interesa enseñaros puede ser directamente las armaduras, pero bueno, os voy a enseñar básicamente por qué me hice las armaduras y demás. Y prácticamente no tengo casi ninguna, casi ninguna de artillero. Así que me voy a cambiar el arma a este mismo para que se desbloque, para que veáis más en color y demás, ¿vale? Y espero que no estén molestando mucho. O sea, la cámara que la tengo allá arriba, pues no va a molestar. Entonces, vayamos al lío. ¿Por qué me hice, por ejemplo, vamos a ver, el casco de hueso? Realmente creo que fue porque no me veía muy bien o porque vi... Ah, claro, vi todo esto, entonces es lo normal, ¿no? El casco de hueso. ¡Ah! Que fue el que utilicé para alquimia. Fue el que utilicé para alquimia y la verdad que está bastante bien, pero te piden muchas cosas. Bueno, para los que le interesa la alquimia está muy bien, ¿vale? Vamos a ver con el set de Kut Kut, que este me encantó, ¿vale? La primera vez que me lo hice, la verdad es que me valió bastante la pena. Creo que fue este... Sí, fue este el que utilicé para enfrentarme por primera vez al Rátalos, que está en el canal antiguo, pero no en este. En el canal antiguo me veríais con el casco del Kut Kut, el cual, pues... Bueno, casco. Set completo de Kut Kut, el cual como tiene resistencia al fuego y aunque la defensa muy baja, sus efectos de aumento de ataque están muy, muy bien hechos. Lo malo es que enfrentarse a un monstruo que mayoritariamente de cerca te parte la cara es una muy mala idea. No lo recomendaría mucho, la verdad es que lo recomendaría muchísimo más para gente que ataque a distancia. Es un set que sirve bastante más a distancia que de cerca, la verdad, siendo sincero. Y además que las resistencias aumentan mucho más, pero la resistencia al agua, enfrentarse a un... A un, por ejemplo, un Plesiot con esta armadura es una locura. Y tuve que meterle también porque me daba fuerza baja. Bueno, prácticamente no llegaba al efecto entero, entonces le tuve que meter la joya de fuerza. Para los que... Muchos de vosotros os preguntáis cómo se hace el casco de Kut Kut, para poder desbloquearlo simplemente le tendréis que partir o capturar al Kut Kut. Más que nada, partirle el pico y os dará las orejas, ¿vale? Orejas maravillosas, creo que se llama, ¿no? O algo así. Casco de Céfalos. Este lo utilicé muchísimo y es debido a su resistencia al agua y al hielo. Lo utilicé en muchísimas ocasiones. O sea, casco de Céfalos, por deciros, el set de Céfalos lo utilicé contra... Por primera vez contra el... El mono este, tío. ¡Oh! En el Blangonga no. Ahí... Contra... Contra el... Coño, sí, si lo he dicho bien. Contra el Blangonga. Joder. Y yo estaba pensando en el Congala, no sé por qué. Bueno. A ver. Me enfrenté al Blangonga por primera vez con este set. Que la verdad me vino bastante bien, gracias a su resistencia al hielo. Y el hecho de que en el desierto contra el Hermitaur, os también os conviene bastante. Porque os da mucha resistencia al calor. Y como podéis comprobar, no le metí ninguna joya. O sea, es un set bastante bueno para los que vayáis a luchar en volcanes y cosas así. Está muy bien, pero la resistencia al frío baja bastante. Así que tenéis que tener muchísimo cuidado, ¿eh? O sea, quiero decir que os baja más rápido lo que viene siendo la estamina cuando estáis en frío. Y eso es lo único que no me gusta de este set. Pero por lo demás, os metéis una bebida caliente y eso va que chuta. Y el hambre más 3, o sea, que os baja el hambre muy poco. La verdad es que este set está muy bien para los novatos. Debido a que gracias a que el hambre nos da mucha hambre. Creo, creo que el efecto de hambre era así. No, no, no me hagáis mucho caso, ¿vale? Esperad un momento a ver si... No, no lo puedo ver. Pero bueno, que si no estoy muy equivocado, no os quita mucha hambre. O sea, no os baja mucho la estamina. Y encima para colmo, si estáis en frío y encima tenéis ese efecto, yo creo que se contradicen un poco. La verdad es que está muy bien este set. Y está casi, casi completo. La verdad es que es un set que yo recomendaría mucho para la gente que está en RC1, RC2, cosas así, ¿vale? RC3, ya si eso... Ya si eso te vas arriesgando un poquito más, pero si tienes mucho cuidado lo consigues seguro. Vamos a ver, el set de Jipzeros. ¿Quién ha utilizado el set de Jipzeros? Es tremendo. Encima con una resistencia al trono bastante buena. Un enfrentamiento al Kezu con este set es bastante bueno. Pero recordad que el Kezu es paraliza. Así que ahí yo ya no sé si lo recomendaría mucho. Tengo muy pocos sets también, por cierto. Porque también he recibido comentarios de que tengo muy pocas armas. Pues que no te lo tomes a mal, pero con esas pocas armas he conseguido hacer misiones de rango G2 y en solitario. Deberías pensarte si tener muchas armas o no conviene o no, en qué momento y en qué lugar, ¿sabéis? O sea, yo si me hago las armas o armaduras me las hago por curiosidad. Porque hay muchos efectos que me encantan. O hay efectos que no sé qué son exactamente y las quiero probar. En un ejemplo, por ejemplo, el de Jipzeros, vi lo de veneno, ¿vale? Y digo yo, ¿el de veneno? ¿Qué quiere decir lo de veneno? No me entero. Y ahora cuando veo que me estoy enfrentando de nuevo a Jipzeros con su propio set, no me afectaba el veneno. Entonces, un enfrentamiento, por ejemplo, contra un Jiyangaruga con un set de Jipzeros de rango alto o el mismo set de Jipzeros con el Jiyangaruga de nivel 4 de la anciana realmente te conviene bastante. No vas a poder esquivar, así que lo que recomendaría yo si os vais a enfrentar a un bicho de estos que envenenan lo mejor, lo mejor es que utilicéis armas pesadas o armas que os podéis cubrir como una lanza o un escudo de espada. Lo que sea que os podéis cubrir, ¿vale? Esto seguido vamos con... Venga, 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 venga. Mi set de Kezu que lo utilicé, que lo utilicé por primera vez, creo, creo que fue contra... Contra aquí, contra el colega El Kirin. Lo utilicé contra El Kirin y la verdad me vino muy, muy bien. La velocidad de recuperación quiere decir que o una de dos, si no me equivoco, es que cuando te quedas al suelo te recuperas bastante más rápido o que la regeneración de vida es más rápida, no lo tengo muy claro. Y la de añadir perdigón, le metí las dos joyas estas porque me gusta a mí el disparo perdigón, no tienes por qué apuntar y bueno, ahí ya está. Área ampliada significa que cuando te tomas una poción, ¿vale? Curas a tus compañeros. También si están cerca, ¿vale? Cuando se encuentran más, mejor. Y precisión, supongo que disparas mejor, no sé, a lo mejor. Es que a lo mejor te dan un autopuntado, ¿sabes? En plan, cheto. Pero la resistencia al trono es muy buena y la resistencia al agua también. Entonces un enfrentamiento con monstruos de agua con este set es flipante. Al menos este set es para artilleros, así que eso lo tenéis que tener mucho en cuenta. Si vais a utilizar un set de espada con el Kezu, no lo recomendaría mucho debido a que sus resistencias bajan bastante y a ti lo que te interesa es protegerte de los elementos que te vas a tragar, sí o también. Eso ya ahí lo voy dejando yo caer. Siguiente, vamos con el casco de Hermitaur, que es un set que me hice hace relativamente poco, la verdad. Porque quería ver si los efectos estaban bien. O sea, me lo hice relativamente poco porque no tenía todavía los sets completos de un monstruo que ahora mismo, bueno, lo vais a ver dentro de poco entre mis sets. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces fui haciéndome las piezas mientras tenía las piezas del otro monstruo y me daba para protección, autoprotección, creo que es. Entonces me viene muy, muy bien. Espérate a ver si es este de proteger... Mejor ni mirarlo. Pero lo único malo que tiene este set es la resistencia al trueno. Entonces monstruos como Bloca, puede ser el Kirin, con una armadura como esta os pueden reventar un poquito mucho, ¿vale? Yo solamente os lo dejo caer. Pasamos a la siguiente armadura. Ahí tenemos el gorro de Hermitaur, que no sé por qué me hice esta... Creo que fue más que nada por la resistencia, que tiene resistencia al agua. Y ya está, creo que me lo hice simplemente por eso. Realmente no tengo que... Veréis, es que este no recuerdo yo por qué me lo hice. Creo que fue porque me faltaban... Al final ni me lo terminé, el set. Pero creo que fue porque me faltaban todavía sets de artillero. Y quiero hacerme muchos, pero la paciencia no es lo mío. Tenemos el casco de Jipzeros D, lo que viene siendo el casco de Jipzeros Púrpura, de rango bajo. Y este también está muy bien. Creo que no te daba... No, no, este fue uno que me hice al principio, ¿vale? Me lo hice antes del Jipzeros. Y yo pensando que ambos tenían el mismo efecto. Entonces, no. Por suerte, este tiene la presión del viento más. Es decir, si no os tiran al suelo, la área ampliada está muy bien. Y desmayo que no os movéis cuando... ¡Taca! O sea, mentira. Falso, falso. No me hagáis caso. Cuando estunea, se supone que cuando os estunean, pues no os desmayáis, ¿vale? No os hacéis... Y esas cosas varias. Y lo único malo que tiene es destino 2. Que si... Menos 2. Entonces, que si... Que no conseguís los mismos objetos que conseguiríais con una armadura normal o una armadura con destino. Eso... Y aquí empezamos ya con los verdes. Señores, esto ya viene siendo telita. Bueno, telita para los de nivel bajo, obviamente. El casco de Yangaruga. Anda que no me ha venido bien esta armadura. Un montón de ocasiones. Creo que la tengo hasta mejorada. No. No la tengo mejorada. Para los que lo sepáis, la de Yangaruga tiene tapón de oídos. Pero el tapón de oídos no me... De... 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 De esta armadura no me... No me... No me gustó mucho, la verdad. Y creo que fue por eso porque le metí la joya de tapón de oídos. Sí. Lo único malo es la protección que me dio... Me dio bastante par pelo. Y si vais a enfrentaros a dos monstruos consecutivos con esta armadura, es muy mala idea. Así que yo recomendaría con esta armadura... ¿Os la recomiendo? Sí. Lo que más recomendaría es que enfrentaréis con esta armadura un monstruo de uno en uno, ¿vale? Porque su recogida de menos dos... O sea, eso va en todo el set. Recogéis mucho más lento la carne o lo que sea cuando escarbáis, ¿vale? Cuando cortáis. Entonces, jejeje. No os conviene mucho. No os conviene mucho enfrentaros a más monstruos juntos, ¿vale? Siguemos con el casco de blanco, que esta es una armadura que vais a tener que tener, sí o también. Os pongáis todo lo tonto que queráis poneros. Esta armadura te conviene, vamos. Pero vamos, a lo bestia. Una resistencia al agua, meh. Una resistencia al hielo, meh. Y una resistencia al dragón, meh. Bueno, al menos tiene el dragón, ¿sabes? Y lo tengo solamente a nivel 1. La defensa es 36, solamente es el casco. Es un set bastante bueno que yo por lo menos... Sí, yo... Si os soy sincero, sí. Yo lo recomendaría bastante. ¿Por qué? Bueno, aparte de que os da una resistencia al frío, que lo podéis mejorar. Está muy bien, la verdad. Es una resistencia al frío que se puede mejorar. Una resistencia al hielo también, que es bastante notable. Y un antitemblores. Es decir, que si, por ejemplo, está el típico Blangonga, que siempre hace... ¡Pah! Y se tira en el suelo y tú siempre te mueves. Con este no es así. Y lo podéis mejorar con joyas, como ya os he comentado, ¿no? A mí no me pongas de loco, sí. Entonces, lo único malo es el terreno. ¿Qué es terreno? Terreno es el daño del entorno. Es decir, por ejemplo, os acercáis al volcán, porque muchos de vosotros habréis de acercar al volcán a ver si os hace daño. Y os hace daño. Entonces, con esto, os hace el doble. Y no os conviene en un enfrentamiento, como puede ser, por ejemplo, contra el Teostra. ¿Vale? Que os enfrentáis por primera vez a él en el volcán. Entonces, no os conviene. Siguiente, que no lo he visto porque soy así tonto. El casco de Cenata... ¡Hostia! El set de Cenataur. Recomendado 100%. Antes de enfrentarse al Tigrex, este set lo tenéis que tener. ¿Por qué? Si tiene una asistencia al hielo mínima. La primera vez que os enfrentáis a él, al Tigrex, os enfrentáis a él en las montañas. Eso significa que os va a dar caña con el frío. Bueno, sí, cierto es. Pero ya sabéis que el Tigrex suele atacar de cerca. Entonces, os conviene mucho más esta armadura y esquivar todos los ataques de hielo. ¿Por qué os conviene mucho esta armadura? Por el afilado, por el artesano y por el afilador. ¡Perfecto! Esto es perfecto para los novatos. Es una armadura muy cheta que podéis llegar a utilizar hasta en RC4. Que creo que yo hasta lo utilizo en RC5. No sé si... Creo que más o menos lo he llegado a utilizar siempre en eso. Y me quiero hacer la nueva. Una nueva que tengo por ahí. Creo que era de rango S. Y creo que voy a esperar a la de rango X. Ya que estoy, ¿no? Porque me voy a enfrentar ya a los nuevos según Zenataul. Entonces, ¿qué quiere decir el afilado? Artesano y afilador. Vamos a empezar desde el afilador. Porque estáis viendo ahí una defensa menos 3. Y sí, os quita más defensa física. Pero os conviene muchísimo. Y me he recomendado aún con ataques rápidos. Porque este revienta el solo. ¿Vale? Con afilador afiléis rapidísimo. O sea, si llegáis a meterle piedras. O sea, joyas. Simplemente, clon. Ya está afilada el arma. ¿Vale? Eso os conviene muchísimo. Sobre todo contra monstruos muy rápidos. Como por ejemplo puede ser. Tigrex, Nargacuga o Kirin. ¿Vale? Son monstruos que si alguno de vosotros no lo conocéis podéis verlo por mi canal. Así que, por lo demás, correcto. Artesano. ¿Artesano qué quiere decir? Artesano. Hostia, tío. Pues te podés creer que me acabo de olvidar lo que es artesano, tío. Pues ya luego lo buscaré. Pero es que ahora mismo acá... O sea, lo tengo en la punta de la lengua. Pero iba a confundir artesano con afilado. ¿Vale? Pues vamos a pasar al afilado directamente. Os cambia simplemente el color. Normalmente ya sabéis que tenemos blanco, que si tenemos amarillo. Bueno, amarillo es en el Monster Hunter 3 RD. Después del blanco venía el verde. Después del verde venía el azul. Y así sucesivamente los colores. ¿Vale? Después del azul tenemos... Blanco, blanco quiero decir que no brilla. ¿Vale? Porque tenemos otro punto de afilado blanco brillante. En plan que lo tenéis ahí y cambia después al morado y cosas así. ¿Vale? Cuidadito, ¿eh? No os pongáis tensos. Bueno, afilado significa que os cambia de color. Es decir, de blanco, blanco sin brillo, pasa directamente al verde. O si lo tienes verde, pues puede pasar directamente. Todo siempre depende de qué color lo tengas y a cuánto tengas el afilado. Simplemente aumenta eso. Y está muy bien porque, por ejemplo, en unas espadas como puede ser esta, la del Chivo Carmesí, que no se puede mejorar más, conviene muchísimo. Y en mi caso, la hoja de hueve a cebo... La hoja de hueve a cebo deja mucho que desear. Mira, esta, por ejemplo, corta demonios auténtica. Pues podría cambiarlo directamente al morado. ¿Vale? Y creo que el blanco brillante es el máximo. Así que... Bueno, pasamos al siguiente, que es el casco de Diablos D, que es el Diablos Negro. O la Diablas. Porque realmente es una hembra en celos, realmente. ¿Vale? Es otra armadura que yo recomendaría muchísimo si os queréis enfrentar a dragones antiguos. Está muy bien para enfrentarse a dragones antiguos que utilizan mucho las habilidades como en plan viento que te echan hacia atrás. ¿Vale? Esta armadura, con su resistencia al fuego, te puede venir de escándalo contra un amigo tuyo llamado... ¡Hostia, tío! Otra vez en Lunastrite, ostras, os pueden venir de puta madre, ¿vale? ¡Hostia, tío! ¿Cómo se me pueden olvidar estas cosas, macho? Es que... Coño, vengo de trabajar, déjame en paz. No, hombre. Después tenemos su resistencia al trueno. Que no es ni decente, pero por lo menos tienes un poco de resistencia al trueno. A ver si directamente... No me echo nunca la armadura de diablos, normal, ¿vale? No me llama. Y tiene un afilado. Ya sabéis lo que es afilado. Defensa, menos uno. No me gusta mucho, pero la presión del viento es lo bueno. No os echan hacia atrás, ¿vale? Y si os queréis... Lo que pasa es que contra los dragones... Lo que no me gusta tampoco es el destino. Los dragones antiguos... El dragón antiguo, que puede ser cucharada ahora... Os va a echar hacia atrás, pero tarda muchísimo más mientras estáis atacando, ¿vale? ¿Conveniente? Muchísimo. Eso, siempre. Pasamos ahora con la máscara de Garuga. Entonces, ¿cuál os he enseñado yo? Sean Garuga. ¿Y por qué es la máscara...? Vale, es verdad que me hice la máscara de cachondeo. Me lo puse. Es que no me gustaba el set de aquí. Y me lo puse aquí. ¿Por qué? Porque te da protección de oído más 6. Y no lo tienes que mejorar. No. Es que quería la protección de oído, pero la protección te la quita. Entonces, da igual lo que hagas. Y me gusta la máscara de Garuga, pero no la recomendaría para nadie, la verdad. O sea, si queréis protección de oído, sí. Porque el quezu, por ejemplo, es un bicho que grita mucho y podéis darle caña mientras estás gritando. Es una cosa que podéis aprovechar bastante bien, si la queréis, ¿vale? Es simplemente la máscara, no tiene set. Pasamos con mi set especial, mi set favorito, pero este es de artillero. Es el set de obituario de nivel 5, de rareza 5. Muy buena, la verdad, pero... Bueno, sí, muy buena tanto de artillero como de espadachín. Me gusta un montón. Y ya sabéis, ataque especial, mochilero, evadir, resistencia al frío es lo único malo que tiene. Pero su evasión mientras eres arquero está muy bien. Creo que le puse piedras, ¿no? Porque no... Vale, mochilero es... Creo que puedes llevar más objetos. No me acuerdo muy bien. Los ataques especiales es que los de buffo, veneno, parálisis y cosas así, pues conviene muchísimo más, la verdad. ¿Conviene muchísimo? Porque básicamente si utilizas arco lo más que vas a querer es o paralizarlo, dormirlo, venenarlo, cualquier cosa. Te va a convenir de todas maneras. Entonces, pues viene bastante bien, la verdad, este tipo de set. El set de obituario de... Como ya os he comentado, el obituario es mi favorito y siempre, siempre, siempre lo recomendaré. Haga yo lo que haga. La verdad es que me encanta este set. Pasamos con el furgor del cuchara, que este es set. O sea, este set es el del cuchara, pero de maestro de espada, ¿vale? Es directamente para maestro de espada. ¿Por qué me gusta? Por la resistencia al fuego. Por el terreno. Creo, ¿no? Porque tiene bastante resistencia al fuego, ¿no? No. Aquí no tiene, pero igualmente todo aumenta. La resistencia al hielo, al agua, está muy bien. Por el terreno y por la carga corta. Ahora, os comento, ¿vale? El veneno es lo que no me gusta. No me gusta para nada lo del veneno, pero es obvio que el cuchara de ahora tiene que tener esa poca resistencia. Una vez que es fácil envenenarlo y sobre todo cuando lo envenenas, pierde sus poderes. La resistencia al fuego, muy buena, por cierto, porque así os podéis enfrentar a cualquier monstruo de fuego y darle caña de cerca. Yo lo utilicé por primera vez contra el Teostra. Terreno nos hace daño. Por ejemplo, acercarte al volcán no te hace daño. Y carga corta. ¿Qué quiere decir carga corta? Pongamos un ejemplo, ¿vale? Tengo la gran espada. Ya sabéis vosotros que dejando pulsado el triángulo creo que era. Sí, claro. Sí. Triángulo. Triángulo. Sí, es porque, como veis, tengo el mando de Xbox, entonces... ¿Qué queréis que os diga? Yo iba a deciros Y, ¿sabes? Bueno, pues si dejáis pulsado el triángulo, carga más rápido. Lo mismo pasa con los martillos y con cualquier arma que cargue. Entonces, ahí lo tenéis. También funciona con arcos, creo, porque lo tengo aquí. Sí, lo tengo aquí. El gruñito de Cushala, que es el mismo set, pero para arquero. Recomendaría tener los dos. Conviene muchísimo porque yo utilicé esta armadura contra el plesio de rango G y me lo cargué. Así que yo os dejo caer que aunque digáis vosotros... Ni es que si no me dures en una mierda, te pegan un golpe y te matan... Pues, perdonad que os diga, pero con este set de rango bajo, o sea, podemos decir de RC1, más o menos... Me he follado a un plesio, ¿vale? O sea, que nunca... No desconfíéis vosotros de vuestra habilidad. Es vuestra habilidad la que está ahí. La armadura simplemente está para que nos hagan mucho más daño de lo que os tienen que hacer. Así que si confiáis mucho más en vuestra armadura y en que es... ¡Wow! ¡Tengo un arma súper chetada! O sea, no sé si de verdad estáis convencidos de jugar al Monster Hunter, la verdad, porque es un juego de habilidad. Más que nada, ¿sabéis? Al menos para mí, ¿vale? O sea, a lo de... Que yo voy también a por armas chetadas y armaduras súper chetas. Yo siempre he sido un jugador... Vosotros me conocéis, soy un jugador defensivo, siempre me centro más en tener cuidado que en tirarme en seco, pero... No sé. Que miréis más por eso de la habilidad, ¿vale? O sea, a mí me gusta más pensar que es un juego de habilidad más que de... Mirad, me mato al monstruo y me llevo la armadura, ¿sabéis lo que os quiero decir? Pasamos al set de Kirin, que este la verdad es que lo he pensado en combinar y todo con mi set de obituario. ¿Por qué? Bueno, el Kirin superior, no el Kirin... No este Kirin, obviamente. ¿Por qué he pensado en ponerlo con otro? Bueno, imaginaos el momento de un ataque elemental. O sea, porque este te aumenta el ataque elemental. Quiere decir que tu ataque elemental... O sea, por ejemplo, el Trueno... Pues en vez de tener 100, tienes 200, ¿vale? Te lo multiplica. Entonces está muy bien. No te lo multiplica realmente, pero bueno, vosotros me entendéis. Resistencia a todo... Ay, por Dios. Esto tú le metes joya y lo unes con el obituario y encima que tienes esquiva y encima pa' veneno. Le doy por todos lados. Bueno, la visión psíquica que te ayuda a ver dónde está el monstruo, los primeros minutos, los primeros momentos de que entras en el mapa. Súper perfecto para todo el mundo, la verdad, es que está muy bien. Lo que no me gusta es Eterno, que os quita... Por ejemplo, os tomáis una poción de calor, parece que vais a un sitio frío. Y dura mucho menos de lo que debería durar realmente. Entonces eso es lo único que jode de esto, pero está muy bien. Una resistencia a otro no bastante buena, pero la de más resistencias... Podríamos mejorarla, ¿no? Pero... Nah, es igual. Está muy bien. Está muy bien este set. El set entero de Kirin. Pero si pudiera hacer una combinación... O sea, os lo juro que en cuanto pueda hacerlo... Voy a unir el set X de Ubituario con el set X de Kirin. Creo que existe de Kirin, porque... Sí, de Kirin sí existe. El que no estaba seguro era de Ubituario y al final ya lo encontraba, así que ya... Entonces... Atentos, que esto es cremita. Siguiente. El casco de Hypno S. Recomendado una... No, no os recomiendo este set. La verdad no me gusta. No hay muchos monstruos que os duerman realmente. El hambre encima te la quita y las resistencias... La verdad es que prefiero que no utilicéis este set. No os interesa mucho. El casco de Basario S, sin embargo, sí es muy recomendado. Es un set que de verdad lo vais a utilizar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? El casco de Basario S... Bueno, set de Basario S en general tiene una defensa bastante buena. Es una defensa rica en condimento. ¿Sí? ¿No? Espérate. Porque tengo que mirarlo bien. Sí, rica en condimento. Es muy rica en condimento. Está muy bien y os va a gustar muchísimo. Y encima, lo único malo... Tiene resistencia a todo, pero lo único malo es la resistencia al dragón. Es lo único malo, ¿vale? Pero os quita el sueño que, bueno, ya como he comentado, da igual. Para mí, al menos a mí me da igual. El veneno. Os quita el veneno. Os aumenta la defensa, pero claro, la resistencia al dragón. Pero si os vais a enfrentar a un dragón con este set, muy tontos tenéis que ser... Ah, o menos, ¿no? Yo no sé por qué. Entonces, ¿por qué me aumenta el sueño? Ah, claro, porque no le daba para aumentar. Creo que no le daba para... O que no le daba... O que yo me he puesto... O que yo me estaba enfrentando a monstruos que... Ah, claro. El himno. Por preguntar. Hay que ser tonto. El gorro de narga es... O sea, el set de narga no recomiendo... No. No, la verdad es que no. No es muy buena. Está muy guapa visualmente, pero que no. Os quita ataque. La distancia de evasión es da igual. Y la constitución... Yo creo que tampoco os va a importar mucho. La verdad es que es un set que tampoco recomiendo mucho. Hacedosla si queréis. Vamos, yo no os voy a decir nada. Pero es que os quita ataque. La verdad es que... No sé. No me gusta. No me llama la atención mucho. Pero la verdad... A ver, seamos sinceros. Visualmente está muy guapa. Las cosas como son. Al menos a mí visualmente me gusta. Sus stats no me gustan. Si no, lo hubiera mejorado. Pero... Bueno. Eso sí. Para enfrentarse al plesio. Que tengo todavía que enfrentarme a un plesio de rango G2. Y la resistencia al hielo... Oye. Bien está, ¿eh? Eso sí, lo dejo caer. Siguiente. Vamos con el casco de Game Preyuu. Que la verdad lo recomiendo para rangos superiores. ¿Por qué? Porque tiene mi destino. O sea, con destino conseguí yo ese cerebro de narga que tanto nos costó conseguir. Bueno, antes de descubrir cómo se conseguía de forma más fácil. Parálisis. También no la quita, pero la resistencia al hielo es lo único malo. De todas maneras, no os enfrentéis a ningún monstruo de hielo con esta armadura. No tiene mucho sentido enfrentarse. A no ser que seáis realmente bastante buenos. O sepáis por qué os enfrentáis a él y cómo son sus habilidades. Entonces, tira para allá. Pero tiene el destino, tiene destino completo. Entonces, eso quiere decir que si escarba y no va a pasar nada, pero la recompensa del final va a ser muchísimo mejor. Yo creo que estamos tratando ya demasiado, así que voy a intentar darme mucha más prisa, ¿vale? Casco de Game Preyuu, recomendado. Pasamos a set de obituario ese. No lo he utilizado en ninguno de mis vídeos. La verdad, no es muy recomendado. No tiene buenas resistencias. Y sus habilidades son una mierda, ¿vale? No, hombre. Es mi favorita, que os voy a comentar. Podéis utilizarla. Podéis usarla. Y la verdad es que a mí me encanta y me tiene muy enamorado. Así que si queréis utilizarla bien y si no queréis utilizarla, una pena. Pero a mí me encanta este set. Vamos, es mi set favorito. Me he enfrentado hasta monstruos de agua y de hielo con ella porque me siento seguro de que voy a ganar. Y siempre... No suelo perder, no suelo perder. Y es más, con el set de obituario ese fue la primera vez que derroté delante de todos vosotros aquí al colega... Lo diré. Voy a ver, espérate. Sí. Derroté al colega El Fatalis. Así que, para lo que digáis que el set de obituario es una mierda, acostumbraos primero a estos sets que... Es que esquiva, esquivar... Es que la esquiva... Es que evadir, evadir es muy bueno. Muy bonito. Y la verdad es que es un set bastante barato, que no cuesta mucho de conseguir. Y encima cuesta poco dinero. Entonces, recomendado. Sí. Cien por cien. Y por último, casco Dermidaur Z. Súper recomendado para los que llegáis ya a G1 y G2. ¿Por qué? Me lo recomendaron a mí también. Lo estuve probando. No lo he terminado. Me falta simplemente la parte de abajo. Es lo último que me falta, pero por perrería. Porque es que recordad que es un monstruo especial. No lo he terminado. Cien por cien recomendado para maestros de la gran espada. Cualquier cosa que sea para cubrirse. Muy guapa la armadura. Visualmente... Te dejas un poquito sin plan. Dices, tío, pero es que es púrpura. Pero la verdad es que está muy, muy bien. Proteger, ataque, la resistencia. Ya ves. Y a Gaias. A Gaias es cuando te ve el monstruo. Que tú estás... Que no lo has visto tú. Y tu personaje normalmente hace... Y sabes... Esa cosa. Entonces te viene de escándalo. No te enfrentas a ningún monstruo de trueno o de hielo. Eso está clarísimo. Pero cuando, por ejemplo, te puedes enfrentar al Plesiot... Perdón. Sí. Al Plesiot, al Lavasiot y demás. Muy buena la armadura. Y ahora estoy esperando porque os voy a hacer unas cuantas sorpresitas. Me voy a intentar hacerme armaduras nuevas. Que os van a encantar. ¿Vale? Y bueno, chicos. La verdad es que este es todo, 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 todo mi set. La verdad es que tengo muy pocas armaduras. Lo sé. Lo asumo. Pero me encanta. Me encantan las armaduras que tengo. Quiero hacerme armaduras nuevas. Y voy a hacerme armaduras nuevas. La verdad es que sí o sí. Vamos, sí o también. Eso está clarísimo. Pero bueno, chicos. La verdad es que ese es todo, todo, todo mi set. Pero como siempre vamos a acabar... Con una parada. ¿Por qué te has parado? Ah, no me asuste. Con una parada muy rara. Que me ha acojonado. Y vamos a terminar nuestro vídeo con mi set favorito. El set de obituario ese que me encanta. Vosotros lo sabéis. Y ahora vais a cambiarlo a set de obituario X. Entonces, chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, comentad. Suscribiros si no lo estáis. Y si compartís este vídeo, haréis felices a un pequeño cazador. ¡Venga! ¡Hasta luego!